Irene intentó suicidarse. Iba a echar la mano, ¿no? Si tú me quitas una carguita que traigo en sí. ¿Con quién estabas anoche? ¿Con Verónica Dantes? Haces bien en quedarte con la más rica, la más guapa y la más inteligente. Yo te quiero con vida. Y yo te quiero muerto, desgraciado. Muerto antes que revolcándote con la estúpida de Verónica Dantes. Entonces, eso quiere decir que no estabas con otra mujer. Nunca dejaré de sentir esto que siento por ti. Un último beso. Es mejor que salgas con las manos en alto y te entregues de una vez. No aguanta, Balmaceda. No te puedes morir. Te quise advertir que era una trampa. Pero claro, el gran macho no escucha a las mujeres porque son tarugas, ¿no? Pero si no fuera por esta mujer y por su buena puntería, ahora estarías hecha una coladera. Te debí dejar que te mataran por estúpido y prepotente. Usted no sabe cómo tratar a una dama. Mire, si no le gusta lo que ve, entonces váyase o deje de portarse como una niña inocente que nunca ha visto un hombre desnudo. No entiendo por qué no lo hice. ¿Qué me pasa contigo? No entiendo por qué no lo hice. Ay, mi tigre. Hay días que ni siquiera quiero seguir viviendo. No te pongas así. No te puedes decaer. Hoy menos que nunca. Tienes que seguir peleando. De verdad que no sé ni cómo decirte esto. Me enamoré de Francisca. Te juro que yo traté de poner toda la resistencia de la que soy capaz. de poner todas las barreras posibles. Pero no lo logré. Y quiero pedirte una cosa, tigre. Que nos des tu permiso. Que nos des tu bendición a Francisca y a mí. Y si no es mucho pedir que me des una señal para saber que lo que está pasando pues no te molesta. Jota de mi mujer. No sea bruto, compadre. No me diga que quede en fantasma. Por favor. Por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, estás ardiendo. Tenemos que irnos de aquí. ¿Me estás escuchando? Yo no tengo por qué pasar la noche aquí. Me gusta salir de excursión, odio los mosquitos, odio dormir incómoda. Y sobre todo, odio a los patanes desgraciados como tú. Nada más esto me faltaba. Es la peor estupidez que he cometido en mi vida. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy tratando de salvar a alguien que puede ser mi peor enemigo? Estoy segura de que a ti no te temblaría el pulso para meterme en la cárcel si pudieras. Pues, fíjate que no te voy a dar esa oportunidad. Aquí te quedas y aquí te pudres. Antonia. Antonia. Me dejes, me dejes solo. No te vayas. Pobrecita de Lucía. Ojalá se quede dormida pronto. Estaba muy nerviosa. Me partió el corazón. Pues, es que no es para menos, Poncia. Lucía quedó muy afectada después de que habló con su madre. ¿Pero qué fue lo que le dijo para que se pusiera así la niña? Pues, que se iría con ella de esta casa, pero sin su papá. ¿La señora Irene se va a separar de Alejandro? Pero si ese... Ese hombre no puede vivir sin esa criatura, oye. Ni ella sin su padre, pero así están las cosas. Ay, pues, me parece tan terrible que le cause tanto dolor a su hija. Y justamente ahora que está tan enferma la niña. ¿Se puede saber a dónde vas a estas horas? Voy a buscar a Rodrigo Balmaceda. Organicé un operativo policial, pero regresaron sin él. Voy a regresar tarde, Patricia. Así que es mejor que te vayas a dormir. Ay, pero ¿cómo crees que voy a poder pegar un ojo sabiendo en dónde estás? Ahora, dime una cosa. ¿Tú crees que lo mataron? No, no sé, Patricia, espero que no, de verdad. Pero yo tengo la obligación de continuar con la búsqueda. Me preocupa muchísimo el comisionado. Lo sé. Pero yo tengo mucho miedo a que a ti te pase algo. No, 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 mi amor, no me va a pasar nada. Ahora, dejé un agente para que vigile la casa. No te preocupes por mí. Ok. ¿Mmm? Tranquila. Adiós. Mi amor. ¿Y de dónde sacas que soy tu amor si no has hecho más que tratarme como si fuera una basura? Además, te diste el lujo de rechazarme. A mí. A mí, que estoy muy acostumbrada a escoger los hombres que se meten en mi cama. Ya sé, seguramente me dices mi amor para que te salve, ¿verdad? Te necesito. Te deseo. Ven, Antonio. Aquí estoy. Abre igual de los ojos. No, a mí, a mí dejes solo. No te vayas. No, 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 no. Ya te dije que me voy a quedar aquí contigo. ¿Qué te pasa? La fiebre te está subiendo demasiado. Estás delirando. No, no, no. No, 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 no. Ya te dije que me voy a quedar aquí contigo. ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué? Tampoco te voy a dejar así. ¿Verdad que sí? Ah, claro. ¿Te sientes mal, Verónica? Porque no has probado la comida y está buenísima. No, no, no. Lo que pasa es que no tengo apetito. Y cuéntanos, David, ¿cómo van tus planes de la universidad? Bien, muy bien. Ya me aceptaron en Monterrey. Parece que me voy a ir a estudiar ingeniería en minas y metalurgia. Así voy a poder ayudar y estoy seguro que mi abuelo se sentiría muy orgulloso de eso. ¿Qué pasa, señora Verónica? ¿Dije algo malo? No, no, mi amor. Me conmueve muchísimo que pienses en tu abuelo. Perdonen, pero hoy no me siento bien. Verónica, no. ¿Por qué la señora Verónica está tan triste? ¿Por qué? Júrame que nunca nos vamos a separar, papi. Nunca, mi amor. Te lo juro. Entonces, cambia esa cara y cuéntame un cuento donde todo el mundo sea feliz. Ay, no, mi amor. Me saldría el cuento más triste del mundo. Mejor tú cuéntame uno. Un alegre. Uno que nos haga reír. Bueno, pero te tienes que acostar como si fueras un niño y jugamos a que yo soy tu mamá. Está bien. A ver. Pues sí. A ver. Duérmete, Alejandrito, que te voy a contar un cuento. Había una vez una familia de osos que vivía en el bosque. Esta familia eran papá oso, mamá osa y el bebé oso. Un día, mamá osa decidió preparar la sopra. Apagó hasta el celular. ¿Dónde andará Antonia? A mí también se me hace raro, pero ya sabe que ella no le da cuentas a nadie, senador. Tú siempre sabes dónde anda. Seguramente debe andar de pispireta con un nuevo amante. ¿Y yo qué voy a saber? Pues sí, tú sabes. Tú sabes más de lo que dices saber. En cuanto cruce esa puerta, le dices que la ando buscando urgentemente. Ya está bajando la fiebre. Apenas amanezca, nos vamos de aquí. ¿Me estás escuchando, Rodrigo? Te voy a sacar, te voy a sacar de aquí. Pero vas a estar en deuda conmigo. Te salvé la vida. Bueno, Antonia, te quiero, Antonia. Te quiero. Eso mismo. Lo vas a tener que repetir, pero en otras circunstancias. Lúcido y... con un buen vino de por medio. No estás de nada, amor. Tienes... No sé, tienes algo especial que me gusta mucho. Eres un hombre seguro de sí mismo, de convicciones, con carácter. Hace mucho que no sentí esto por nadie. Me recuerda cuando era una muerta de hambre y me enamoré por primera vez como una imbécil. Él era mayor que yo y... creo que fue el único hombre que ve en mi vida. hasta que todo acabó. Porque así es la vida, Rodrigo. Nada es para siempre. señora Beltrán. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Y sin sueño, porque esas pastillas que me dan no me hacen nada. Si lo que quiere es ayudarme a descansar de esta pesadilla de vida, debería darme más. Para que intente suicidarse de nuevo. No, señora. Esas no son las maneras para arreglar las cosas. ¿Y eso a usted qué le importa? En vez de darme sermones, debería dejarme salir de aquí para alargarme de este pueblo de una vez. ¿Piensas dejarle el camino libre a tu rival?